¿Me impresiona lo que tienes ahí? Buenas tardes Nena, disculpa, ¿será que tú puedes hacer el favor de cuidarme a mi hermano un momentico aquí? Lo que pasa es que él es, él sufre discapacidad visual Entonces voy a hacer un mandado ahí a la vuelta y ya regreso Ah, ok, perfecto No te demores, hermano Te portas bien, como te portes mal no te llevo al calle ¿Con quién me dejaste? Conmigo Ya que estás en buenas manos Sí Me voy a echar bien Buenas noches, papi Sí Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién eres tú? Ay, ¿tienes problemas? Sí, es que no puedo ver, desgraciadamente, pero aquí estoy afrontando la vida ¿Y qué? ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, bien, aquí en el parque, viendo ese hermoso solecito Sí, está haciendo sol Sí, está el atardecer Lástima que desde hace tiempo no lo puedo ver Oye, pero, pero, pero es grande ¿Qué? ¿Las piernas? Sí, siempre hago ejercicio Sí, hace ejercicio Sí, sí No, pero no No, pero no No, pero es grande ¿Qué? ¿El bastón? No Lo que tú crees Sí, pero no sé ¿Qué me estás hablando? Porque mira las piernas, siempre hago ejercicio, las tengo así, duras, grandes ¿Grandes? Sí, siempre Sí, siempre Oye ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? ¿Y qué? ¿Y tu amigo? Mi hermano, él salió a hacer un deber que tenía que hacer Sí Oye Sí Sí ¿Qué tengo? Me quedé en las llaves ¿Qué tengo? Me quedé en las llaves ¿Qué tengo? ¿En serio? Sí Está bien No, sí, no O sea, me impresiona lo que tienes Pero ¿qué tengo? No sé Pues a veces como nervioso ¿Nervioso? No sé ¿De qué me estás hablando? ¿Y tú qué estás haciendo en este momento? Que la tira es muy grande ¿Estás activo? Sí, eso es ejercicio que hago ya ¿El ejercicio te mantiene hacia ti? Sí, mamá Para hacia ti o si no, mira mis músculos como están de grandes y me gustó ¿Tu músculo está bien grande? Sí Sí O mejor dicho, increíble Ah, no sabía Oye, ¿y qué? ¿Cuándo me invitas a alguna parte? ¿Estás interesante? Esa es interesante No sé ¿Cuándo tú dispongas? No, yo estoy disponible a cualquiera hora Sí, ¿en serio? Sí ¿Qué tentativo? Bueno, cualquiera cosa me llamas Y yo estoy disponible para ti Ok, 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 me parece bien Tú disculpa que te esté quitando tiempo Si no que mi hermano me doja aquí Pero de verdad me da como pena ya que te esté aquí molestando, quitando tiempo No, no, para mí es un placer Gracias, gracias Oh, muchas gracias Sí, llegaste hermanito Claro Ay no, yo quería hablar un poquito más con él, es interesante Sí Pero yo no sé, ella me dice que tengo algo grande Y yo le digo que es una pierna o el bastón, pero no sé Ella sabrá, ella sabrá Yo sé que es lo que es Vamos, vamos, vamos Gracias Gracias